Tenemos siete lesionados fuera de peligro, uno de ellos está hospitalizado en la clínica 1 del Seguro Social, es un masculino de 72 años con quemaduras superficiales, leves lo que me reportan, y lamentablemente es una persona fallecida, un femenino de 45 años, que fue ubicada cerca de las 3 de la mañana, debajo de los escombros, ya sin signos vitales. Iniciamos un censo desde muy temprano, por parte del DIF, de la Secretaría de Desarrollo Social, donde estamos revisando y valorando puntualmente cada domicilio para ver las afectaciones, no solamente la calle, donde fue el hecho, sino de las calles aledañas, debido a las ondas expansivas que se provocaron por la explosión. Ya he estado en contacto con gente del gobierno del estado, con la misma gobernadora, yo por lo pronto arranco el censo para identificar las situaciones o las afectaciones que tenga cada uno de ellos, ya llegó un contingente fuerte de apoyos por parte del DIF estatal, de despensas, de suministros, habilitamos un albergue para la gente que no tenga donde pernoctar, para que se queden ahí, y estaremos tratando de resalcir el daño de la mejor manera posible. Estamos en el censo, como ayer los trabajos se concentraron en el rescate, era lo que más nos importaba porque nos argumentaban que si hay una persona atrapada debajo de los escombros, hoy ya está el equipo haciendo un censo, créanme que los vamos a acompañar en todo lo que sea necesario, platicaba ahorita con Gaby Caudel de Ipsop, también ya me manifestó su apoyo con algo de material, hay cinco vehículos afectados también que estaban estacionados afuera en la calle, he estado en contacto con la familia también de la persona que falleció, comunicación, también mostrándoles mi apoyo, y estaremos ahí hasta donde tengamos posibilidades y herramientas para acompañarnos en esta difícil situación. ¿Cuál es el gas que está comprobado? Preliminarmente se entiende que fue una fuga de gas LP, la fiscalía también ya abrió una carpeta de investigación para que nos informe específicamente qué fue lo que provocó la explosión, pero hasta donde tenemos sentido sí fue eso, porque hubo un reporte de una fuga de gas por parte de un vecino de enfrente del domicilio, cuando llegaron los servicios de emergencia estaban a una cuadra cuando se detonó la explosión, entonces ya llegamos solamente a hacer las labores de rescate de las personas que estaban bajo los escombros. Que no maniobremos las instalaciones de gas, que acudan las autoridades antes de hacer cualquier tipo de maniobra, hoy me comuniqué con los dueños de Gas Imperial y vamos a hacer una jornada en todo el centro de nuestro municipio haciendo revisiones e instalaciones de gas para evitar una futura tragedia como esta. Yo agradecerle muchísimo a toda la gente que participó, nos abren el apoyo impresionante de gente, de ciudadanos, de vecinos, de diferentes dependencias estatales y federales que nos acompañaron ayer. Todos también, yo manifestar que reconozco la solidaridad del pueblo mexicano, ahí era impresionante la cantidad de manos y personas que querían ayudar y que querían colaborar para poder rescatar a esta persona que estaba bajo los escombros. Entonces les agradezco y estaremos trabajando fuertemente estos días en ese perímetro para garantizar la tranquilidad de las personas que tienen que regresar a vivir ahí.